Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Recuerden de suscribirse y darle a like. Este es un programa que está dirigido especialmente para la salud tanto espiritual, mental y física, las tres cosas más importantes que tiene el ser humano, por supuesto. Entonces, hoy tengo como un invitado para mí muy especial, porque lo conozco desde que yo era muy chiquitica. Éramos muy jóvenes, pero él también se ha dedicado toda su vida a ayudar a las demás personas, por supuesto, empezando por él mismo, hacer ejercicio y, bueno, ya nadie mejor que él, por supuesto, para explicarnos toda esa gran trayectoria que tiene. ¿Y saben cómo lo llaman? El máster del fitness. ¿Qué tal? Aquí nada más y nada menos. Buenos días a Jordi Arteaga. Bienvenido, Jordi. Gracias por estar hoy aquí compartiendo conmigo. Un honor y una felicidad estar contigo de nuevo coincidiendo en algún proyecto. Así es, después de tantos años, ¿verdad? Bueno, cuéntanos un poquito para que la gente sepa toda tu trayectoria. Bueno, te voy a dotar de resumir 38 años en esto. Empecé en los años 80 con el boom de los aeróbicos, en la Universidad Central. Llegué a una clase y me cambió la vida. Entonces, empecé así de último en esa clasecita, pero en ese mismo momento yo decidí que algún día iba a estar al frente dando clases y se dio. No sabía en qué hora me estaba contando, pero estaba contando en lo que hoy en día se considera la gimnasia contemporánea, que surge a través del aeróbico como tal. El aeróbico empezó a generar muchas dinámicas distintas, los gimnasios se hicieron más accesibles, más populares si se quiere, más accesibles a las mujeres también. Y bueno, el aeróbico de los 80, competí en los maratones y el aeróbico de los 80, que también se hicieron más tantes. El aeróbico después generó el step, el banco. También generó un deporte, un deporte que hoy día es parte de la gimnasia, que es la gimnasia aeróbica. Empezó no solo en los gimnasios. Yo fui parte de ese movimiento en Venezuela, fui competidor, fui entrenador de la selección nacional. Más adelante, estuve un tiempo viviendo en Argentina, donde pude estar en contacto con un fitness mucho más avanzado a lo que tenemos en Venezuela. Ellos ya habían logrado una manera muy metodológica de cómo enseñar las clases de aeróbico, que no eran tantos como antes, que eran más sígame quien pueda, sino una metodología que de hecho influyó. Más diseñada. Sí, más fácil de seguir, porque el aeróbico se había vuelto tan complicado que fue perdiendo gente porque a la gente le costaba servir las clases. Bueno, tú sabes, perdón que te interrumpa, pero tú sabes que yo di clases de gimnasia rítmica. Yo sé, tú me lo dices. Porque como estudia mucha danza y la verdad que eso te ayuda a hacer cualquier otro tipo de gimnasia o de ejercicio y de verdad que el cuerpo se va formando y la musculatura tiene memoria. Porque cuando yo hoy en día agarro a hacer ejercicio otra vez, el cuerpo inmediatamente responde. Totalmente, totalmente, totalmente ya yo no os conoce de ciertos movimientos y el proceso que a través de puesto un poquito a la gente que duele, que se alcanza, esto ya no sabe que eso no se supera, por decirlo así. Después de a finales de los 90, no he habido la Argentina, donde esta parte de la metodología regresó a Venezuela en 2002, trabajó para una marca de calzado en el área de mercado deportivo para reintroducir la marca en los gimnasios, básicamente de una marca que se había perdido en los gimnasios. Y adicionalmente me empiezo a enterar y a poner en contacto con algo que se llama el entrenamiento funcional, que es como la última ola de lo que es la evolución del modelo del fitness. Me formo, me informo y para 2005, mi primer curso de entrenamiento funcional, FTS se llama, que es básicamente el trabajo de funcionar con tu peso corporal, con tu cuerpo y en diferentes modalidades, con clases grupales, con los mosquitos, todo esto, o en el entrenamiento personalizado. Todo esto me ha ido llevando también, porque también ha sido lo que tú me decías al principio, que te ayudaba a la gente, te ayudaba a mucha gente con la salud y el ejercicio, pero también una preocupación mía es hacer que el fitness y el medio de fitness se profesionalicen. Entonces me he orientado mucho a dar talleres, cursos, información a la instructora y a la gerente del maestro. Por eso me han dado ese note de máster, me hice mucho máster, no porque soy una maestría de nada, pero bueno, es un reconocimiento muy bonito. Maestro del fitness. Es un reconocimiento que uno agradece más bien. ¿Y tú das talleres online o solo presencial? Es online presencial y a través de la pandemia, bueno. Mientras tanto, ¿por qué no damos tu página antes de seguir? También puedes seguir por jordiarteaga.com en Instagram, web, pero donde más tengo contenido y transmito más, en Jordi Arteaga, solamente así en Instagram. Jordi Arteaga, todo pegado. Y bueno, nada, eso me llevó a dar conferencias incluso afuera del país y aquí adentro en el área de gestión concretamente. Y eso, bueno, me trajo ya en el último año, a partir del año pasado, estoy como gerente general de una empresa que se llama Zona Smart Fitness, Smart Training, que tenemos en la operación del gimnasio corporativo de empresa escuela. Cuando tú me hablas de ese gimnasio, ¿es gente que trabaja dentro del gimnasio? Sí, sí, es un gimnasio para la empresa. ¿De la empresa o para la empresa? O sea, tú, o sea, la gente que trabaja ahí, ¿tiene acceso a ese gimnasio para ello? O sea, pero durante las horas de trabajo, ¿cómo funciona eso? No, después de su hora de trabajo, hay quien puede ir a media mañana, dependiendo de las que están dentro de la empresa, solo para las personas de la empresa, y que está alineado con los objetivos empresariales, no solo los comerciales, sino los objetivos de bienestar y salud para su colaborador. Pero tú sabes que eso es muy interesante, de hecho, yo no sé si lo has visto en alguna parte, pero en Japón, a ciertas horas del día, todos los empleados salen y se ponen a hacer ejercicio, porque, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Las personas que trabajan tantas horas, o dependiendo del trabajo que tengan, es muy importante de repente despejar la mente, porque a veces te botas, ¿no? Y, pues, mira, eso es una muy buena idea, que dentro de una empresa exista, pues, un área donde tú puedas, no solo un área, digamos, para ir a tomar café, sino para hacer ejercicio. Esa idea me parece fabulosa y creo que, perdón, me dio una gripe, estoy un poco ronca. Y yo creo que todas las empresas deberían, de verdad, de... Sí, hay unas estrategias que se usan mucho, que son las pausas activas. O sea, activas, que no necesariamente salir del puesto de trabajo, sino en cinco minutos te levantas, hace unos estiramientos, eso lo he hecho. He ido a la empresa, donde uno va a hacer un recorrido, ya todo está cuadrado con la gente de recursos humanos, y va uno pasando por los diferentes espacios de trabajo, sin que la gente tenga que desplazarse. Y son cinco minutos donde va a hacer un estiramiento, una respiración, y siguen. ¿Qué logramos con eso? Disminuir algo que se llama el rendimiento de creciente. Una pieza con todas las pilas a las ocho de la mañana, el cafecito, lo que sea, y a las diez o seis de la mañana está... Es como mantener la gente activa. Exactamente. Entonces, si estás más activo, físicamente, hay músculos que vas a estirar, no te vas a encoger tanto, y mentalmente también, porque vas a hacer una pausa en ese ritmo de trabajo que tienes que llevar, que no te va a hacer dormir tiempo, porque el mito ahí es que si paro, no voy a terminar lo que tengo que hacer. Al contrario, vienes con más velocidad y terminas a veces antes que si hubiese seguido ocho horas seguido haciendo una actividad. ¡Qué bien! Pero bueno, eso es lo que estoy ahorita completando. No, pero interesa, y es bueno saberlo, ¿no? Y dime una cosa, ya que yo no estoy en esta bellísima tercera edad, porque todas las edades tienen su parte bonita, y de verdad que, bueno, tú sabes que yo, como te lo dije anteriormente, toda la vida he trabajado en esto. Si bien he trabajado en el área de cosmético, que es el área, digamos, de la imagen, pero siempre cuidé mucho mi parte física y espiritual, porque obviamente, como ya hemos hablado en un conjunto. ¿Qué tipo de ejercicio del que haces hoy en día le recomendaría mejor a una persona para no perder tanta masa muscular? Mira, a partir de los 40 años aproximadamente empezamos a perder masa muscular de manera continua. Y la única manera de mantener la masa muscular es con el ejercicio de fuerza, como tal. O sea, lo que digo que le llama la gente, sea pesa, obviamente no necesariamente pesa, porque hay muchas modalidades con las que uno puede trabajar y estimular el crecimiento o el mantenimiento de la masa muscular. Este, desde el trabajo con ligas, desde el trabajo con mancornitas, trabajo, obviamente el trabajo ya espesa y no hay que en la tradicional de gimnasio, algunos trabajos con peso corporal que le puede generar un poquito más, ¿ok? y orientado, orientado a lo funcional. Porque el estragmento tradicional de gimnasio por muchos años fue orientado hacia el aspecto más estético, o sea, desarrollar músculo, tonicidad muscular, verse de forma bien, pero de alguna manera algunos descuidaban la parte de la flexibilidad y la parte de la resistencia cardíocular, que son importantes las tres. Que es verdad, yo me imagino que siempre hay que hacer un chequeo previo o cualquier tipo. Lo ideal es que hay que hacerse una evaluación médico-funcional en la que van a evaluar cómo está tu cuerpo estructuralmente y también lo que es el nivel cardíocular. Son dos aspectos que hay que evaluar en un principio. Saber cómo están esas rodillas, la columna, porque hay cosas que se pueden resolver nada más con ejercicio. Hay cosas que se pueden prevenir con ejercicio y hay cosas que se pueden empeorar con el ejercicio. Entonces, hacemos esa prueba para saber, sobre todo, que si es una propensión a lesionarse las rodillas por algo, se va a descubrir a tiempo. O de repente hacer un tipo de ejercicio que más bien fortalezca esa parte. Exactamente. Imagino que los ligamentos y todo eso, si uno lo fortalece, pues la rodilla se fortalece también, ¿no? Totalmente. Totalmente se estabiliza y en la estabilización logramos evitar que el dolor, la lesión, porque la lesión nos corta especialmente por inestabilidad. A la hora de no tener mucha fuerza y flexibilidad de manera adecuada, la articulación no va a trabajar bien y de alguna manera va a haber un tendón, un ligamento o un hueso que está fuera de sitio y está zarpándose, por ejemplo, se lesiona. Ese es el L.EA. Para la tercera edad, de hecho, bueno, el año que viene ya estoy en la categoría de senior y es lo que es un trabajo, es, como te decía, el entrenamiento de fuerza, pero más orientado a lo funcional. ¿Y qué es lo funcional? Que me prepara para mis actividades del día a día, para pagarme un sofá, para subir la escalera, para llevar bolsas. En el caso de, si alguien que tiene que limpiar y mover muebles, puede hacer, porque en el caso de alguien que tiene que manejar todo el día, porque trabaja en, le toca también que eso no tenga el impacto que tendría si no hace nada, va a tener más impacto negativo. Entonces, el concepto de la funcionalidad tiene que ver con un buen trabajo de postura, recuperar la postura, porque la vamos perdiendo por malos habitos que estamos teniendo, el sofá, el celular, el escritorio. El celular, que estamos todos en piezo y te daña la cervical, claro. El tech neck, o sea, el cuello de la tecnología, que es esto, que es la cabeza adelantada. Lograr eso, mejorar desde la postura, a partir de la postura también mejorar nuestro movimiento en general, no nada más para el ejercicio. Porque hay gente que de repente hace una buena sentadilla en ejercicio, pero cuando haces con su casa, el movimiento tiene un vicio ahí, que lo puede llevar a lesionar hacia el ejercicio. Claro, y sobre todo veo gente que todavía sin ser tan mayor arrastra los pies, y ya empiezas a caminar como si tuvieras más edad, porque una de las cosas que yo me cuido mucho y trato es eso, de tener un caminado a través del ejercicio y de eso, pero arrastrar los pies, ser más atractiva, o sea, tener la postura adecuada, ser dinámica, o sea, porque de verdad que cuando tú arrastras los pies, ya estás, que te ves viejito. Te ves bien. No, no. Y es común, es común, porque con el paso del tiempo vas perdiendo la fuerza y lo que sea, la potencia que te da la agilidad. Exacto. Entonces, claro, te cuesta más, yo me acuerdo. Cuesta. Por supuesto. Cuesta más, incluso levantar el pie así, la puntita, y no levantarlo como arrastrado. Exacto. Eso va a costar mucho. Y va cambiando todo, pero si uno se mantiene activo y con las técnicas adecuadas, eso no va a pasar. Eso lo podemos prevenir y evitar. Porque es importante pensar en ese sentido, de mantener la funcionalidad, porque con el paso del tiempo, nosotros estamos propensos a perder la independencia. Está bien. La independencia del tiempo, que mientras más mayor, tienta a perderse. Mientras sea lo más largo posible. Exactamente. Entonces, para evitarlo, estar activo. Estar muy activo, evitar, porque ya aparece el tema de las caídas, el tema del entorno, de a una persona. Pero las caídas, las caídas, creo que también tienen mucho que ver con la parte, la gente como que se empieza a marear, a lo mejor los oídos también se chequean. Y la visión. Y la visión. Y la visión. Al perder la visión, mucha gente no enfoca bien, le cuesta ver un escalón, diferenciar la altura en la escala perfecta con lo otro. No son cosas naturales, naturales. porque obviamente este estado hoy día, muy culturalmente, lo vemos como una cosa mal, pero no es mal, es natural, es un proceso. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Una curva que es así, porque desde los 27 años, aproximadamente, es el pico de la madurez del físico humano. Ahí empieza la curva de envejecimiento, lo que pasa es que a los 30 no se nota tanto, a los 40 no se nota tanto, 50, 60. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Bueno, más tenemos esa curva, más horizontal, vamos a envejecer todos, ya lo tenemos 15. Pero como siempre digo yo, envejecer con tignidad. No es que no vamos a aceptar la edad, pero también saberla llevar, no echarnos a morir, porque la gente muchas veces, yo he escuchado personas que dicen, no, ya a esta edad, ¿qué? A esta edad no, a cualquier edad, claro, a cualquier edad podemos hacer ejercicio, a cualquier edad podemos ser bellas, a cualquier edad nos tenemos que arreglar, porque la vida termina el día que nos vayamos de este plano. Así que, y por cierto, tú das clases también personalizadas. Sí, también te das clases. Tú vas a casa de la persona. Hay varios formatos, pero hay quien los puede acompañar más frecuentemente, o a quienes acompañan de repente una vez a la semana, y se quedan con la frutina de tarea, y así, incluso mensual. Perfecto. Bueno, gracias Jordi. Vamos a un segundo programa, porque esto pica y se extiende, hay mucha información que dar, y yo espero que a ustedes les guste mucho este espacio. Recuerdense de darle a like y poner también sus opiniones. Es muy importante para nosotros saber lo que ustedes piensan, también si necesita, por ejemplo, alguna categoría en especial, algún consejo en especial, pues aquí estamos abiertos para darlo, para poderle llevar a sus casas y a todos ustedes. Toda la información que sea necesaria para tener una excelente vida, a la edad que sea. Así que esperen porque tenemos otro programa con Jordi Arteaga.